Por lo menos 25 naciones ya confirmaron su asistencia al encuentro de alto nivel para la atención del sargazo en el Gran Caribe, que se llevará a cabo en Cancún a partir del 28 de mayo, informó la Secretaría Estatal del Medio Ambiente. El gobierno estatal confirmó que Quintana Roo será sede este 28 de mayo del encuentro de alto nivel para la atención de sargazo en el Gran Caribe. Precisó que en este evento se analizarán y acordarán acciones que permitan atender el arribo del alga en las costas de varios países del Mar Caribe. De igual manera, indicó que entre los países confirmados se encuentran Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana, Barbados, Honduras, Guatemala y Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!